¿Cómo conseguir a Grendel? En teoría es bastante fácil, pero es el único Warframe que conozco por lo menos que tiene una restricción bastante fuerte, ya que al menos que lo compres vas a necesitar haberte pasado por lo menos una vez todas las misiones de todo el sistema. Esto porque nos va a hacer falta tener esencias Vitus, que solamente se consiguen en la misión de los arbitramentos de Exis. Primero, el plano lo pueden comprar desde el mercado, cuesta unos 35.000 créditos, y para conseguir las otras tres partes que faltan, tenemos que dirigirnos a la sala de los arbitramentos de Exis, que puedes encontrarla en cualquier repetidor. En esta parte podemos canjear los localizadores para conseguir las neuróticas, los sistemas y el chasis de Grendel. Cada una de estas nos va a costar 25 esencias Vitus, es por eso que tenemos que desbloquear antes la misión de los arbitramentos, ya que de momento no hay otra manera de poder conseguir estas esencias. Una vez tengamos estos tres localizadores, se nos van a habilitar tres misiones donde poder conseguir esas partes. Para encontrarlas tienes que ir al navegador y dirigirte al planeta Europa. Aquí vas a encontrar los tres nuevos nodos. Hasta aquí todo bien, pero es en estas misiones en donde la cosa se complica. Por un lado, estas misiones son más largas que las normales, pero lo más hardcore es que al entrar en cualquiera de estas, todos tus mods se desactivan, tanto de tu Warframe como de tus armas y de tu todo. Ténganlo en cuenta porque ni siquiera el mod de guardia del arma cuerpo a cuerpo va a funcionar. Es básicamente como si entraras a una misión con todo tu equipo nivel 30, pero sin haber puesto ninguno de tus modificadores. En resumen, es bastante complicado. Como consejo, llevar Warframes que sean invulnerables o que se puedan hacer invisibles. Loki sería estupendísimo, porque además su cuarta habilidad puede desarmar a los enemigos. Y para la defensa, le vendría que pintado un Frost. Además, llevar apoyos de salud y de energía, porque sí que va a faltar. Una vez que hayan podido terminar las misiones, obtendrán como recompensa las partes de Grendel. O más bien los planos para poderlos fabricar en la fundición. Y ya está. Lo de siempre chicos, si les ha gustado pueden dejar su like, comentar y suscribirse. Compartan el vídeo para que sus amigos puedan enterarse mejor de cómo conseguir a este Warframe. Un gran saludo para todos y conmigo ya será hasta el siguiente vídeo. Adiós chicos, adiós. Ah, a propósito. La arma de Grendel la pueden encontrar en el laboratorio Teno, en el Dojo. Se los digo para que de una vez vayan fabricándola, porque les va a demorar un par de días en hacerse. Ahora sí, chao.